Muchas gracias por venir a todos Un menso placer estar con ustedes de nuevo Estamos celebrando 35 años de traducciones Y fue en el año, si no me confundo en el año 87 Cuando salió el primer sencillo con mis compañeros de Eros del Silencio Vamos a hacerles un repaso Desde los primeros tiempos con Eros del Silencio Todas las canciones, los actos inocentes Esperamos que el repertorio quede seleccionado por ustedes esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!